Después de tanto tiempo que ha pasado Te parecerá mentira, pero no me acostumbro Parece como hubiera sido ayer Ese primer día que nos vimos desnudos Y siempre pensé La vida debe de continuar Pero sin ti Todo se quedó por la mitad A medio vivir A medio sentir Y se me pasa la vida Y no encuentro salida Sin ti Después de tanto tiempo que ha pasado Aún te espero como siempre En el mismo sitio Aún así logro sentir tu pecho presionado Con el mío Y tus latidos Y cada vez Se me hace más difícil Cada vez Y es que sin ti Todo se quedó por la mitad Y se me pasa la vida Y no encuentro salida Sin ti Y se me pasa la vida Llevamos mucho tiempo hablando Y no te seguiré aburriendo más Con mi discurso Solo te llamaba por saber Si por si acaso Tú también necesitabas Y no te seguiré aburriendo más Y no está de más Hablar de vez en cuando No está de más Y es que sin ti Respiro con un solo pulmón Y es que sin ti Todo se quedó por la mitad Oh, me dio vivir Oh, me dio sentir Y se me pasa la vida Y no encuentro salida Sin ti Y no encuentro salida Gracias por ver el video